Un mensaje de paz y para que los fieles y en general la población se convierta en artesanos de la paz, dejó Monseñor Carlos Garfías Merlos, arzobispo del Arquidiócesis de Morelia para este año nuevo 2019 que inicia. Al emitir sus palabras dirigidas a la comunidad de esta demarcación eclesial, llamó a todos a ir comprometidos en la construcción de la paz y a crear un ambiente de armonía y unidad que permita alcanzar esa paz tan anhelada, e hizo votos para que se construya un México más justo y reconciliado. También conminó a los fieles y a la población en general a atender el llamado hecho por el Papa Francisco con respecto a la Jornada Mundial de la Paz 2019. Con respecto a los destinos del país en este nuevo gobierno federal, señaló Monseñor Garfías Merlos, que la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para quienes reciben el mandato de servir y dirigir al país. Ello tras señalar que la buena política está al servicio de la paz. Teresa de la Torre, respuesta.